En Ecuador el presidente Daniel Novoa ha planteado al gobierno colombiano la deportación de cuántas personas, de 1500 personas, así es, y sobre todo lo que eso va a significar, sobre todo para evitar que más personas entren a su territorio. Pero no solamente estamos hablando de presos colombianos, sino también estamos hablando de peruanos, de venezolanos. Además, lo que se sabe es que lo que se está planteando en estos momentos es acudir a tratados internacionales para que esta deportación se haga. A la ley ecuatoriana, preso extranjero que tenga sentencia ejecutoriada de cinco años o más puede ser, con coordinación con la contraparte, puede ser sacado del país y enviado a su país. Estamos en constante comunicación con Colombia. Vamos a empezar con Colombia. Asimismo tenemos venezolanos y peruanos, el cual entre colombianos, venezolanos y peruanos es el 90% de la población extranjera que tenemos en las cárceles. Ahí reducimos el hacinamiento y el gasto del Estado. Son 1500 personas que el Estado está manteniendo. Está invirtiendo más en esas 1500 personas que en el desayuno escolar de nuestros niños. Y ahora vamos a escuchar las declaraciones del ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, que respondió al presidente ecuatoriano en el Novoa por la intención de expulsar a 1500 presos hacia el territorio colombiano. Escuchemos. ¿Ya les da 1500 copos de expulsiones? No, por supuesto que no. Pero esperamos a ver si realmente ocurre o no ocurre. Si hay una expulsión, pues miraremos cuántas de esas personas que llegan a la frontera realmente tienen que ser capturadas por las autoridades colombianas y pasar a disposición de un juez colombiano para pagar una pena o para seguir pagando una pena. Y cuáles no, cuáles quedarían en libertad. Esperemos a ver qué ocurra. Y ahora me comunico con Mario Ureña Sánchez, profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. Y un tema que estamos analizando es acerca de este planteamiento a Colombia, la deportación de 1500 presos. ¿Cómo le va, profesor? ¿Cómo podemos entender esto? Bien sabemos que a través de acuerdos internacionales, respetando también lo que significa la jurisprudencia internacional. ¿Nos puede dar detalles? Carmen, muy buenas tardes. Un saludo para la teleaudiencia. Lo primero que hay que precisar es que la figura que se está planteando entre la Cancillería ecuatoriana y el Ministerio de Justicia colombiano es la figura de la repatriación. No es una extradición, no es frente a personas que puedan someterse a este tipo de tratados. La repatriación es una figura que establece que cuando una persona, después de haber cumplido con unos requisitos, por ejemplo, de permanencia en prisión, de haber cumplido al menos la mitad de la pena, de solicitarlo voluntariamente, sin que ningún Estado lo fuerce, y de aceptarlo por parte del Estado receptor, en este caso sería Colombia, pues se le permita a esta persona, una vez surtido este trámite, poder terminar su pena, administrada por un juez de ejecución penal, para terminar esta prisión en su lugar de residencia o en su lugar de proveniencia cerca a su familia y demás por razones humanitarias. ¿Cuáles son los mecanismos en todo caso en esta deportación? Claro, entonces, lo primero, insisto, no es deportación ni es extradición, es que la persona, el presidente Novoa ha sido claro en decir que son personas que han cometido delitos graves, debe solicitarle primero que todo a las autoridades ecuatorianas la posibilidad de terminar su pena, después de haber cumplido estos requisitos de permanencia y demás, para ser trasladado a una prisión colombiana, que luego que un juez se establezca, cuál sería como la pena... Y lo mismo podría pasar en todo caso, bueno, se ha nombrado Colombia, pero lo mismo podría pasar con el Perú y también con Venezuela, claro, en una oportunidad, ¿no? O ha establecido que el primero va a mirar el vecindario, entonces va a mirar Colombia, Venezuela y Perú, que es donde, pues el mismo decía que se, digamos, se erradica el 90%. ¿Y esto podría ser por cada caso o puede ser también en bloque? Es decir, me imagino que también es una de las preguntas que se hacen nuestros televidentes. La situación de bloque, Carmen, es inédita. O sea, para ponerte un ejemplo, el año pasado Colombia recibió 10 solicitudes de repatriación, de las cuales aceptó 7. Aquí hay que ser claros en decir que esta posibilidad o este imaginario de que vayan a ir vacíamente cientos o miles de presos a los países de proveniencia, pues no está factible en la medida en que tienen que, primero que todos ellos solicitarlo, pero también el Estado receptor aprobarlo. Además que Colombia es un país donde, pues tenemos un hacinamiento del más del 25%. Es decir, no tenemos una infraestructura carcelaria para recibir esta cantidad de precios para que terminen suspenso. Importante esa precisión que nos da, profesor, en todo caso no es deportación, es repatriación, entonces lo que significa también de los mecanismos que se van a tomar. Ahora, claro que usted dice, es inédito, pues sí podría ser en bloque, pero me imagino que también por una situación tan compleja, tan complicada que está viviendo Ecuador, puede ser un mecanismo, no sé, se puede flexibilizar incluso pues esta medida para que así sea y lo más rápido posible. Claro, lo que ha establecido el ministro Zuna, el ministro de Justicia colombiano, es que si se revisa el caso a caso, es posible que estemos hablando realmente de cifras, Carmen, de decenas o de pronto un pan de centenares de personas que se acomoden a esta figura y puedan terminar sus penas acá. No se vería un escenario de cientos o de miles de empresas realizadas a Colombia. Entiendo, entiendo. Muy importante esas precisiones que nos da el profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Rosario en Bogotá. A ver, ¿y cuánto tiempo va a tomar todo esto, podría tomar, en cuanto a los plazos, profesor? Claro, como tú bien dices, la situación es excepcional. Los trámites podrían alargarse, pero claramente primero hay que mirar qué tantos presos que cumplan los requisitos de que tengan al menos cinco años de pena, que hayan cumplido más de la mitad, puedan solicitar eso. Insisto, porque no es ni del Estado ecuatoriano ni del Estado colombiano la iniciativa. Tiene que ser de, propiamente, de la persona que solicite eso ante las autoridades ecuatorianas que cuente con el beneplácito del Estado colombiano para que se tramite. No es una cuestión que se resuelva en días. Por ejemplo, pueden ser semanas. Pero el beneplácito ya lo cuenta de por sí, ¿no? El beneplácito ya lo cuenta por el lado del gobierno ecuatoriano, porque obviamente es una iniciativa por el gobierno de decir, bueno, vayan a sus países. Entonces ese requisito ya está, digamos, cumplido, ¿no? De pronto ya hay un primer paso avanzado. Y lo otro ya sería una coordinación también con el país de origen. Exactamente. Digamos, ahí la limitante sería, ¿Colombia cuánto estaría dispuesto a aceptar? Es que esa es la gran pregunta. ¿Cuánto estarían dispuestos en primer momento a Colombia y luego si se llega a una coordinación con Perú y con Venezuela y ahí se armar todo un debate? A través de cancillería y ver otras cosas. Claro, porque somos países, por ejemplo, lo que te digo, en Colombia tiene una capacidad para tener 80 mil reclusos y tiene más de 100 mil. O sea, nuestro sistema está totalmente, casi que colapsado. Y, pues claro, 1.500 personas, o bueno, porque son 1.500 entre venezolanos, peruanos y colombianos, digamos que puede ser unos cientos, no deja de ser un número importante para ser residuos por Colombia. Por lo que yo veo que el trámite puede ser complicado, por más de que haya una voluntad de recepción, insisto, no será masivo, no será una cuestión de cientos de personas que se sometan a esta figura. Entonces, escuchándolo y teniendo en cuenta su análisis, esto va a ser muy complejo, el que se pueda materializar de pronto en un corto plazo, si podríamos decir, porque, claro, muy aparte de las coordinaciones que también se estén de acuerdo, ¿y dónde van a trasladar todos esos presos en los países de orígenes? Si también hay asesinamiento en los países de orígenes y hay problemas y hay crisis carcelaria también, evidentemente. Exactamente, somos países que no tenemos ni la capacidad, que también tenemos nuestros propios problemas con el asesinamiento, por lo cual creo que habrá voluntad para algunos casos, es decir, creo que habrá una buena disposición, pero en ningún momento esperaríamos una recepción masiva ni una andanada de presos en cárceles colombianas. Muchas gracias. Quedó clarísimo al profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Rosario de Bogotá, Mario Ureña Sánchez, por estas precisiones, no es deportación, es repatriación, hay coordinaciones de por medio, lo que va a significar también que no pueda ser en el corto plazo, porque también aquí tiene que haber negociaciones de por medio y ver también cuántos podrían recibir cada uno de estos países. Bueno, se inicia primero con Colombia, simplemente es una voluntad, un gesto político por parte de Anil Novoa y una respuesta que también le da a su ciudadanía para tratar de calmar un poco la situación y dar cuenta también de algunas medidas que podrían hacerse, pero al parecer falta mucho, mucho por recorrer. Muchas gracias al profesor, muchas gracias, muy buenas tardes. A ti Carmen, buenas tardes. ¡Gracias!